Por donde la busque, somos los meros meros de las discomóviles La Zonovisión Demostrando su verdadero talento a los envidiosos Soy un hombre soldero y alabor Por donde lo debes quedar, que no fue la mamá de mi novia Que le guste el desayuno de plato Toda la manito final y pasando palma No me dejes esos calientes, póngalo otra vez La Inalcanzable, la Zonovisión Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Y entonces yo le dije no me caso, si no me puse bien alguien en plazo Se enojó la número uno, si los demás, los número uno ¡Jajajajaja! Mi novia le digo a mi suegra, con este gordito mamá si me caso Y mi novia le digo a mi suegra, con este gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gusta a los hombres, que le ponga a mi laguito el caso Porque a mi novia le gusta a los hombres, que le ponga a mi laguito el caso Yo si este hijo me quiero llevar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar, yo socio y yo me quiero llenar Yo preciso diez años para enamorar, yo socio y yo me quiero llenar Y contigo, hasta por las tres leyes morena Yo su querido me quiero llenar, yo necesito diez años para enamorar Yo soy delito, me quiero piedad, yo soy delito, me quiero piedad Yo necesito diez años para enamorar, yo necesito diez años para enamorar Yo soy delito, me quiero piedad La inalcanzable, la sumovisión